Al oído, William. En octubre de 1995, mediante orden ejecutiva 12.978, durante el gobierno de Ernesto Samper, se hablaba de que existían unos narcotraficantes muy peligrosos en Colombia, y que esto estaba llevado. Bueno, pues el señor Donald Trump revivió los hechos, doctor Londoño. ¿Y de qué manera? Cuando Donald Trump le cuenta al mundo que Colombia es un peligro para los Estados Unidos, esto se pone grave. Yo no sé por qué no le han hecho bulla a eso. No, pero ¿qué le van a hacer bulla, William? Si la consigna es tapar, tapar y tapar. A eso está dedicada la prensa en Mermelada. Esto tendría una gravedad infinita. Es que recuerde, cuando vino el proceso 8.000, teníamos una prensa bien enfrentada al bandido de Samper. Con Mera Isabel Rueda. ¿Usted se acuerda de lo que era la revista Semana? Claro. Cuando el director de entonces de la revista Semana se le enfrentaba al régimen, cuando María Isabel Rueda se le enfrentaba al régimen. Con María Elvira Samper. Con María Elvira Samper. Claro. Las Marías. Teníamos otros periodistas distintos de los enmermelados de hoy. Y con la dirección suya, la Pum Pum, esta gran mujer que ya salió afortunadamente avante de su problema de salud, la Pum Pum, y esta otra señora Ingrid Betancur que usted preparó para el debate. ¿Qué? Sacaron a relucir todo lo que estaba pasando. Pues Donald Trump volvió nuevamente, doctor Londoño, por esas épocas, con esa carta que le envió a los presidentes de Cámara y Senado. Expliquele usted al país qué, 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 cuál es la esencia de eso, que eso tiene que tener un mensaje muy grande. Pues un mensaje grandísimo es que se prepare Colombia para lo que viene, para la desertificación. Ya lo dijo también la senadora republicana, que los republicanos son la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. Pues obvio. Ni un peso, ni un dólar más para Colombia, porque Colombia está dedicada a estimular el narcotráfico y no a combatirlo. Ni un peso más. Y vamos a revivir la lista de los extraditables. Y le vamos a exigir a Colombia que nos manden esos sujetos para acá. Y esos sujetos usted sabe quiénes son, ¿no? Ah, pues obviamente. Usted ha leído el prontuario que presenta de estos bandidos el coronel Plazas Vega. Todos los días. El servicio, el que le está prestando Plazas Vega al país otra vez. Buenísimo. Pues, pues les está diciendo que se los manden, que se los manden. Claro. A todos esos bandidos de las FARC, que todos están solicitados en extradición. Ah, bueno. Vamos a ver qué hace Colombia. Vamos a ver qué hace. Ah, bueno. ¿No? Y dice nada ya. Oiga, William. William, pero usted hacía una comparación entre el expresidente Samper y el presidente Juan Manuel Santos, que hay muchos parecidos con el tema del problema del narcotráfico. Pero Samper, yo creo que era un presidente muy cuestionado, muy, muy cuestionado en su momento. Y el presidente Juan Manuel Santos es un presidente, es un premio Nobel de paz que se dedica a recoger premios por el mundo. Ya hablábamos de los premios que va a recoger en Londres. Y que yo creo que se esconde bajo ese disfraz de premio Nobel de paz y la verdad le ha funcionado. Sí, internacionalmente no le han cobrado. ¿Le ha funcionado en dónde? En el exterior, en el exterior, en el exterior, en el exterior le ha funcionado. Pero ya no, pero ya no en los Estados Unidos. Ya la Unión Europea está poniendo caritas bien complicadas. Sí, claro, tarde, por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso va a ir a Londres a recoger premios que le ha gestionado Néstor Osorio Londoño. ¿Cómo el cuñadísimo? El cuñadísimo. No me crea tan. Esa de María, por Dios bendito. No, 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 no. Pero otra cosa importante de esa carta es que dice la DEA que están seguros que en el 2018 no se va a cumplir con la meta. Que los cultivos no van a disminuir. Ah, bueno. Lo tienen claro los Estados Unidos. No, ya, mejor dicho. Y saber que todas esas vainas las tenía el señor este Obama y no dijo nada de eso, ¿no? Ah, pero es que son igualiticos. Ayer, 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 ayer Agustín Londoño me decía, pero es que si eso lo tenía Obama William, ¿por qué no lo sacó? ¿Cómo es la vaina? ¿Por qué? Porque Obama es de la misma, de la misma corriente. Ya. Bueno, pero entiendo, no, entiendo que en el último año el aumento en los cultivos de coca ha sido exagerado, ¿no? O sea, es que esto ha ido en aumento año a año. O sea, ya es intolerable lo que está pasando, ¿no? Pues sí. Bueno, le quiero, le quiero contar, William, que tengo noticia con él. Aquí la producción no me ayuda en eso, pero pues yo me rebusco. Y tengo noticias de que nuestro artículo en las dos orillas está en el podio de lo más leído de las dos orillas. Sí, señor. Muy bien. ¿El del sapo? El del sapo, sí, señor. A lo que nos referimos ayer aquí en el oído y en el titular mío de la mañana de ayer, porque se veía venir, doctor Londoño, la lecturabilidad de esa columna, porque yo dije, esto va a levantar toda la ampolla del mundo. Bueno, y le quiero contar, William, que también tengo de primera mano... A ver, doctor. Recibido, recibido por un amigo muy especial, que nos dice, nos dice, no, nos muestra el certificado de pago de Venezuela a Podemos. Montserrat sabe muy bien quién es Podemos, ¿no? Y quién es el señor Pablo Iglesias, los mamertos españoles, Venezuela pagándole centenares de miles de dólares a Podemos por asesorías prestadas en Venezuela. Sí, sí, señor. Eso, doctor y Montserrat y William, eso es de vieja data, es decir, recordemos que a Chávez lo asesoraba Monedero, que fue quien le dio el canal para que hablara también con Pablo Iglesias. Y estos señores constantemente han ido a Venezuela, por eso cuando Monedero vino acá hace poco, porque lo mantienen trayendo acá a dar conferencias, no sé si es que también va a asesorar a Santos, le dije yo en una conferencia que estaba dando, ¿usted no le da vergüenza que lo de Venezuela es prácticamente culpa suya? Porque él, como Cuba, son asesores intelectuales de lo que ocurrió en Venezuela. Pero no solo no condenan lo que pasa en Venezuela, sino que siguen apoyándolos, Vanessa. Claro, claro, siguen consiguiendo tantas en España cuando la gente sabe que ellos asesoraron a Venezuela y ven el resultado. Bueno, entonces, mientras tanto, hay paro cocalero en la vía Cali-Popayán y paro en Balboa. ¿Y qué pasó en Balboa, mejor dicho? No, esa, hagamos esas cositas. Son dos cosas diferentes, pero las dos. Pero es la misma cosa, hagámosle, Vanessa. Sí, vea cómo les parece que en Balboa, al sur del departamento del Cauca, el ejército estaba haciendo un operativo que buscaba incautar 200 kilogramos de cocaína. Estaban en medio del operativo y dice la fiscalía, que es quien presenta la denuncia, que llegaron civiles a impedir que se llevaran la cocaína y a los hombres que estaban ahí. Sí, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, ha salido a decir que le preocupa que ahora las bandas criminales, así tal cual dice, las bandas criminales tienen capacidad de enfrentarse al ejército. Y puso como ejemplo... Enfrentarse, no, ganarle. ¿Se llevaron la cocaína? No, doctor, eso termino en que mire... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues los cocaleros, dice que las autoridades... Pero no, pero mire cómo lo presentan. Dice que las autoridades determinaron interrumpir la operación con el propósito de evitar confrontaciones con los habitantes del sector. Esto se lo tragó la coca, William. Se lo tragó la coca. Juan Manuel Santos les abrió el camino, se tomaron el camino, y ahí tienen a Rafael Pardo metiendo mentiras. E inventándose una cosa muy graciosa, muy chistosa, que es el año cocalero. Lo mismo que hay año cafetero, hay año calendario, hay año cocalero. Entonces, el año para la coca no va de enero a diciembre, sino de mayo a mayo. El año cocalero. Hombre, por Dios, por Dios. No abusen de nuestra credulidad. El doctor Pastito, el de yo y tú. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, Catilina, abusaréis? Ah, muy bien, muy bien. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, Santos y sus amigos abusarán de nuestra paciencia? Eh, Vanessa, y paro cocalero en la vía, en la vía Cali-Popayán. Sí, por favor. De acuerdo que al doctor Londoño le tocó manejar muchas vainas de esas. Pero hablemos, a ver, y ahora nos cuenta, doctor, usted, por favor. Sí, dos mil campesinos están parados en Cajibío, Caldono y Suárez, Cauca, y advierten que bloquearían también la vía panamericana mañana, si el gobierno no concierta con ellos cuanto antes, la manera de implementar los acuerdos de paz y los puntos relacionados con los cultivos ilícitos. Lo que dice el vocero de este movimiento cocalero es que hasta el momento no se conocen alternativas por parte del gobierno acerca del tema. Entonces, que ellos no pueden dejar que les quiten los cultivos porque no tienen alternativa y que el gobierno no les da alternativa. Entonces, pues. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Sí, señor. Sustitución de cultivos. A ver, sustitución, ¿por qué? Estos tipos dejan la coca y ¿qué van a sembrar que les produzca algo parecido a lo de la coca? Se sustituye una cosa por otra, que son cosas equivalentes. Yo sustituyo algo, quito algo, pero pongo en su lugar algo de sentido contrario, pero con equivalencia. O algo mejor, uno no va a cambiar para estar peor. Claro, estos cocaleros dicen con toda razón, usted dijo en los acuerdos que iba a sustituir y que esto iba a ser por las buenas. Y que las FARC nos iban a convencer de sembrar otra cosa. Aquí ni han venido los de las FARC, porque es que Márquez y los suyos están en la Universidad de los Andes y donde en el sagrado corazón de las velemitas y dictando conferencias y pavoneándose por las calles de Bogotá. Que se van a ir a las zonas cocaleras a convencer a los campesinos de que siembren otra cosa. Y además les dicen, ¿y qué quiere que sembremos? Como decía un policía por allá, pobrecito, todo aterrado, pues siembren papa en Tumaco, hágame el favor. Siembren plátano. ¿Y yo qué hago con una mate plátano? A ver, dígame qué hago con una mate plátano. En un país donde se acabó toda la competitividad agroindustrial, porque sigo anclado en la economía de la coca. En eso estoy anclado, en eso me tienen enterrado. El tema de Juanpa es para uno morirse de risa. Y es un agotado. Bueno, Monse, yo no conozco a Vargas Lleras. No me digas. Yo no sé quién es ellos, yo no sé. Pero si estuvo a su lado tantos años, ¿no? No, no, me preguntaron por ahí, por allá, y yo dije que no lo conozco. No, no lo conozco. Dijo, dijo el señor Juan Manuel Santos en Tumaco que él no conocía a Vargas Lleras, que él no sabía quién era ese señor. Cuando le preguntaron por unas cajas que ofrecieron allá. Ah, pero, ah, pero, pero, William, ¿cuántas veces dijimos aquí que ese encontronazo Vargas Lleras Santos era inevitable? ¡Usted lo dijo! Ah, pero ¿cuántas veces? Ah, pues eso iba a ser a pistola mordida, pero ahí está. A pistola mordida. ¿Un tiroteo de un ascensor o qué? Bueno, me he perdido una bala. Bueno, pero ojalá esas declaraciones, William, sean sinceras, ¿no? Lo que dijo el presidente, lo cual es, usted sabe que eso de la sinceridad, pues sí, es muy extraño. Es muy extraño, porque pronto, no, de pronto es una estrategia, William. No, 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 lo va a contar. Sí, 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 puede ser una estrategia para que Vargas Lleras llegue al poder, y bueno, y ahí sí cambia después de opinión y cubre la espalda del presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Bueno, Montse, Montse, pero... Le vuelve a la memoria. Pero hay una cosa muy de fondo. Ayer hice una barbería con Jorge Enrique Vélez García, y el hombre estaba tirado alrededor y contó todas las cosas, y dijo, no, aquí no hay proceso de paz, esto es una vergüenza, esto es un engaño. Pero, no, no, pero William, qué pena, se vienen a dar cuenta ahora, después de tantos años en el gobierno. Pero él, él, cuando, él hizo un trabajo serio en la superintendencia de notarios... Y no se dio cuenta, y no se dio cuenta de lo que estaba pasando en el país, no se dio cuenta de lo que estaba pasando en el país, no se dio cuenta de que la coca se estaba tragando el país otra vez. Por favor. Estuvieron siete años sin darse cuenta, y se dieron cuenta al final de los siete años. Sí, sí, sí. Bueno, yo, pues, yo meto la mano a la candela por Jorge Enrique Vélez, que me parece una persona... Bueno, pero se demoró siete años para descubrir lo que pasaba. Sí, 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 tardó, tardó. Bueno, meta, meta la mano a la candela y quémese con esos siete años de condescendencia con un gobierno al que le sirvió, al que ayudó, por el que trabajó, con muy buen tino, haciendo una tarea muy importante en la superintendencia, pero sin darse cuenta de lo que estaba pasando con los acuerdos de paz, que ahora sí se da cuenta que no son acuerdos de paz, sino acuerdos de guerra. Bueno, William, quiero decirle una cosa, que estoy en completo desacuerdo con Sofía Gaviria. ¿Qué pasó? Pero en completo desacuerdo, es un desacuerdo total. ¿Qué pasó? Porque está diciendo que Gaviria, César Gaviria, se cree Dios. Y eso no es así, es que mi Dios está creyendo que es César Gaviria. Sí, sí, oiga, yo no hubiera escuchado una, yo no hubiera escuchado una creyendo más delicioso, pero, pero es que mi Dios, mi Dios, no, pero es que mi Dios está abusando. Mi Dios cree que es como César Gaviria. Eso, eso no. Monsi, mire. Ese es un abuso de mi Dios. ¿Me la tiene contada, Monsi? Ay, no, no. Estas mujeres, estas mujeres, me comparan a mí, me molestan y todo. Pero, 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 pero mire, sí, sí es verdad, sí es verdad, se comportan como dioses, ponen y sacan a quien quieren, tienen sucesores, ahí está el hijo, como, es impresionante, de verdad, son los mismos siempre manejando la política de este país, hombre, ya es hora de una renovación, de verdad. Dice Sofía Gaviria que los jefes liberales han tenido un manejo machista con ella. Sí, claro, la pola, la pola del Partido Liberal, a quien echaron a las patadas, porque le cantó la tabla y salió a defender las víctimas, y porque le dijo, le dijo cuántas son cinco, a la cúpula de las FARC. A Vivian, a Vivian Morales le pasó lo mismo, el Partido del Libre Examen, el Partido de la Libertad de Conciencia, de la Libertad de Discusión, dice, Libre Examen, siempre y cuando estén de acuerdo con nosotros. Morse, Morse, es que me bastrían mucho las mujeres a mí. No me diga. Sí, sí. No, pero Sofía, pero Sofía Gaviria está calumniando a mi Dios, es que mi Dios se está pareciendo, se quiere parecer a César Gaviria, eso es absolutamente inaceptable. Él se parece a mí, Morse, tranquila, escomiéndese de mí, Morse. Ella lo dice claro, le preguntan que por qué cree que le limitaron sus derechos, y ella dice, porque el partido se casó con una coalición de izquierda, que incluye, por supuesto, a las FARC, y entonces yo soy una piedra en el zapato. Bueno, bueno, y entonces, William, quiero hacerle aquí un homenaje a una persona que se lo merece, porque se está despidiendo del Centro Democrático, se está despidiendo de toda actividad política, Néstor Lazo. ¿Cómo le sirvió al partido Centro Democrático? ¿Cómo le sirvió al presidente Uribe? ¿Cómo le sirvió a los colombianos que estamos luchando por un país distinto? Néstor Lazo dice que por razones puramente personales y familiares, abandona cualquier escenario político, y se va del Centro Democrático. Por esas razones personales, esperamos que sean esas las razones que lo muevan, pero le rendimos nuestro homenaje, nuestro tributo de admiración y de gratitud. ¿Qué representante tuvo el Centro Democrático en España con Néstor Lazo? Bueno, doctor, deploramos porque es uno de los hombres más importantes en el exterior. Quería dar el informe de la clínica Chayo, doctor, con su venia y con todo, gracias a las cadenas de oración que venimos saliendo aquí desde la obra de la verdad. Dice así, buenos días, el doctor Fabio amaneció muy igual que ayer, el corazón bien, cabeza hasta lo evaluable bien, riñón bien, pulmón sigue muy igual. Hoy en la mañana se hará una nueva prueba para retiro del tubo de ventilación, y ahí está lo que marcará el rumbo, lo que marcará el rumbo. Queda pendiente ver la placa de toras de hoy que le acaban de tomar. Ahí está el informe del doctor Fabio Echeverry Correa para hoy, doctor Londoño. Hacemos votos por su recuperación. Hacemos votos, nuestras oraciones, estamos en lo mismo, la situación no cambia, no cambia. Exactamente, doctor. La cadena de oración valdrá de todas maneras, de todas maneras. Entonces, sigamos en esa cadena de oración y esperemos la recuperación de Fabio Echeverry Correa, porque el parte médico no es halagador. Quiere decir que sigue prendido a esos tubos, la situación es muy delicada y no se sabe cuál es la reacción que tenga el organismo cuando termine el coma inducido al que ha estado sometido y del que los médicos empiezan a sacarlo poco a poco. Camilo Sánchez, Camilo Sánchez suena como ministro de vivienda. Suena en donde, por Dios. Suena en donde. Voy si, voy si, yo lo tengo aquí. En el zonajero. Yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí preparadito. Lo tiene ahí en el zonajero. El doctor Camilo Sánchez me dijo a mí hace unos años que a él le iban a nombrar ministro de Hacienda, pero no sé en qué gobierno. A él le dieron la alta consejería para las regiones y ahora le quedan siete meses de ministerio de vivienda. No sé si se sentará ahí a conocer el personal porque en siete meses apenas conocerá a la gente que trabaja en vivienda. Yo no veo más. La cosa de Camilo Sánchez de pronto quiere ser exministro, doctor, y punto. Bendito sea mi Dios, mientras tanto el Consejo Burenial exige a las FARC pasar por la JEP antes de hacer política. La gente le está moviendo ya porque es que se dieron cuenta del engaño, que es total. Sí, señor. Bueno, JEP. Sí, señor. Bueno, entonces tendremos que recordar que los colombianos de amplio corazón, que los colombianos solidarios con los niños más pobres y abandonados de Colombia, los que necesitan el apoyo ortopédico del Instituto Roosevelt, se darán una cita el próximo 2 de noviembre. No olviden ese dato, 2 de noviembre, hay una reunión del corazón de los colombianos en el Auditorio Cevilar de Bogotá, con Mauricio y Palo de Agua, la mejor comida, los mejores vinos. Todo eso, simplemente para enmarcar un acto del corazón, la solidaridad con los niños del Instituto Roosevelt. No olviden el teléfono 321-271-1811 o por correo electrónico a la Oficina de Cooperación, tenemos una cita del corazón, el próximo 2 de noviembre en el Auditorio Cevilar. Bueno, William, y nos vamos a hablar con un representante a la Cámara que se las trae, porque estamos viendo algo por lo que nos tienen locos preguntándonos, ¿cómo firmamos? Es la firma, la batalla de las firmas en Colombia. Ya dimos la batalla por una manifestación pública que fue absolutamente colosal. Luego dimos la batalla por el 2 de octubre, por el no, ahora es la batalla de las firmas. Con firmas nos vamos a mover para decirle no, para dar marcha atrás en ese proceso gravísimo en que nos traen comprometidos para arruinar a Colombia y para ponerlas en las manos de los guerrilleros y de los narcotraficantes. Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Departamento del Huila, Centro Democrático, estará con nosotros en un minuto, en la Hora de la Verdad. Magnífico. ¿Y hablábamos con ustedes? ¡Haloido!